¿Está usted interesado en que su hijo o hija reciban una educación secundaria o preparatoria en casa, pero le preocupa que se pierdan de cosas por no asistir físicamente a la escuela? ¿Qué pasaría si hubiera una manera de que obtuviera prácticamente todo y sin costo alguno? A través de Virtual Academy de South Texas ISD, su hijo o hija puede aprender desde casa, con lecciones especialmente diseñadas para el aprendizaje a distancia e impartidas por maestros certificados. Los estudiantes toman sus clases 100% en línea, incluyendo la educación profesional y técnica. Nuestros estudiantes incluso pueden obtener un título de asociado a través de South Texas College. Para garantizar el equilibrio entre la enseñanza remota y la experiencia presencial, también ofrecemos clubes y deportes. Inscríbanse hoy para el ciclo escolar 2024-2025 y dele a su hijo o hija acceso a virtualmente todo. Gracias por ver el ciclo escolar 2024-2025.